Aunque de manera oficial no han confirmado la presencia del presidente de la república Felipe Calderón Hinojosa el día martes, se contempla que arribe a la ciudad de Mexicali para la inauguración del hospital materno infantil y la unidad de especialidades de oncología. Se encuentran las reparaciones aún de las vialidades de la zona, la cual se contempla queden terminadas para el día de mañana lunes. En esta zona, un estacionamiento contiguo a las unidades, se estima que el presidente de la república arribe a través de helicóptero, el cual se encuentra completamente despejada la zona. Para la crónica.com, Gerson Martínez.